bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Marius Lalao y estamos en Palava, acá en la ciudad de Montpellier y estamos en una que se llama Luna Park, lo abren solamente en verano y quiero que me acompañen para que vean toda la gente que hay y estoy pensando seriamente prometido, es una maravilla, vean esa maravilla entonces quiero que me acompañen para que ustedes vean de verdad súper fiebre voy a ver si nadie está preparando estos amigos, no se me emociona porque creo que lo tengo miedo entonces no vamos a ver si es maravilla, si es maravilla, si es maravilla, si es maravilla esta noche del luna viene a me, si, si, me está mierda, espero que me llene ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, las cosas como son Marica, casi me desmaias Marica, chumba Parece muy, muy chumba Pero cuando me mataron para atrás, marica, casi me desmayo Te lo juro que yo sentí que me iba a desmayar, marica O sea, casi me desmayo Pero chumba, chumba, tienen que subirse, tienen que subirse Ahora me desmayé Y ahorita me la hago Bueno, amores Después de esa hermosa subida La tengo como algo en el estómago, pero ya me convenció mi hermano Y mi hermano está por acá Es que estoy con la voz un poquito baja Porque en verdad tengo el estómago muy bonito A este que en teoría Es un poco más suave Entonces Vamos a ver Van a ver cuando me subo, me van a grabar Acompañen Siguiente juego Este es menos Empezamos por el más Ahora vamos por el menos Vamos por el menos ¡Suscríbete al canal! 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 pensaba que no íbamos a hacer nada, pero estaba muy demoniaca, salía estropeada, con el estómago revuelto yo creo que por hoy Mariela le ha necesitado agua y reposada porque es como la media noche pero tienen que hacerlo alguna vez en su vida, de verdad, súper recomendado o mejor, les dejo eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!